Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en el que obviamente y seguramente y probablemente no porque si que va a ser el ultimo episodio de Darksiders 2 Vamos a continuar con el jefe demonio Belial y con esto terminamos el ultimo de los DLCs O asi se puede llamar Bueno, vamos allá El jefe, el señor demonio Belial Ah, están aquí luchando los... Ah, no tengo, no tengo nada salvo el gancho y el... Bien Joder Tengo que matarlo para que hablen conmigo Estos son mas grandes Ah, hombre No sois ni un problema Vale, si sois tres pegándome todo el rato Por si... No tengo vida No, nada No se joder No se joder Vamos a parar Ope, macho No hacéis nada, ¿eh? Pues no me gusta Tengo poco robo de ira Antes tenía más Y estaba todo el rato haciendo magia Ahora ya está Humanos No puede ser Murieron todos los humanos Es decir, hace muchos años Miles y miles O sea ¿Dónde se les ha visto? Bueno, no Porque esto está mientras Mucho más allá de este campo de batalla, jinete Esto es tras la caída Si el tercer reino aún no se ha extinguido No, o sea, esto no Tal vez nuestras batallas tienen sentido Más allá de la aniquilación Adiós, muerte Tienes tu misión Y yo la niña Es decir Los humanos en teoría se Bueno, no sé Vamos a verlo En teoría esto está ocurriendo Simultáneamente A la campaña de guerra O antes O sea, mientras guerra está Atrapado Haciendo nada Porque desde que guerra Lo pillan El consejo Desde que ocurre el principio de Darkseid Hasta que ocurre el final Hay un tiempo No lo sé Qué curiosidad Pues nada Humanos Supongo que serán Vestigios vivos O sea, que hay gente que ha vivido El ataque de los demonios Y ha sobrevivido escondiéndose No gente que Que ha ido naciendo Generación y generaciones Pero bueno, habrá que ver Hola Oh Dios Destructor Son magos Wow Son magos Como mola No parecen Con su aspecto Súper demoníaco Son magos Y no tienen mucha vida Como todo mago No tienen mucha vida Au Vale, un momento Tengo que cortar un momentito Solo un momento Vale, continúo Ahora fue un momentito Tenía que mirar una cosa Vale, esto sí que es malo De pegar Pongo un cero Me da salvo Humanos Wow Parecía tan improbable Ver humanos en Darksiders Pero entonces El Terce Reino no está destruido Simplemente se ha hecho mierda Pero todavía pueden O sea, es que es por ahí parece Que eres inocente Aún quedan humanos No llego, verdad No Oh, sí que he llegado Oh, no he llegado Vaya por Dios Vale, si no lo hacemos rapidito Y se acabó Darksiders 2 Y empezamos con Bioshock Infinite Había una pequeña probabilidad De que empezara Prey Pero creo que Prey lo haré Lo dejaré para después De Bioshock Infinite Aunque me apetece, tío Pero es que no tengo el juego Y no tengo dinero tampoco Porque se acerca el aniversario De la moza Y Estas cosas requieren Pero bueno Ya veremos Todo Todo llegará Bien, más objetos A mí me da igual todo Porque literalmente Este es el último episodio O sea, ya Cuando acabe Ah, no llego No se puede No 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 llegas Esto será para Bajar, quizás Volveré ¿En serio? ¿Cuánta vida tenéis? Ala Siempre que haces aquí La zona humana Es como el metro Siempre No hay nada En serio aquí Debe ser aquí, ¿no? Madre mía Los humanos han hecho trampas Se la saben todas Se la saben todas Los humanos Aunque la verdad es que Esta trampa es absurdamente Inutil Porque solo sirve para matar Un guiso de esos Pequeñitos Si lo que se haga Le ha costado Meter este carro Aquí arriba Será grande No, bueno No me esperaba Un menos Es como Me siento como Escondelando El último Tuemer Si no se quedaran un poco Bueno Iba a decir Un poco flipados Al ver un A la muerte En sí Pero bueno Han visto cosas peores ¿Sabes? La verdad Sabré esto, ¿verdad? Vale Pero por aquí No podemos Sin embargo Por aquí Un teoría Sí No No, no subes No subes más Creo No, de ahí no Es como Llego a Salto aquí Llego hasta allá No lo sé Quizá Se venga desde aquí No lo sé No, porque Desde aquí no puedes Que de hecho Pensaba que se había abierto Eso, pero no Ah, no Lo que se ha abierto Es esta Me caigo Ah, no puedes Quedar en el aire Tío Nunca Pero aunque haga Esto lo he activado ¿O no? Ah, que tiene tiempo Tiene tiempo Pero no puedo llegar ahí Ah, bueno Habrá que hacer Habrá que hacer La dualidad Ah, no No puedo hacer La dualidad Claro Si es que no puedo Pero es que sí Tampoco A no ser que lo haga en el aire Cosa que dudo Porque no O sea, yo no puedo estar así En todas las veces así Oh, pero sí que puedo agarrarme Soy mago Ok Hay que hacerlo corriendo O sea Vamos Vale, vamos a intentarlo En teoría se puede hacer Sin el Sin el gancho Simplemente corriendo Hago así Debería llegar Porque parece muy ajustado Oh, vale Me he saltado Uh, no llegas No llegas Nadices Mira eso Esto se puede activar Así o no No Entonces No, no tengo la La dualidad Nadices Es que no llegas Mira eso Ni de cerca No he llegado No he llegado Ni de cerca Tío Que rabia Más 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 Amigo Ya está Ah, no Pero así Vale, vale, vale Así sí Que es verdad Que esto empujaba esto No me acordaba Ah, ya está ¿Qué es? La llave La llave, no Es la llave Ostras Entonces la llave no puede ser obligatoria Porque este full de paleta Hombre A ver A mí me parece un juego complicado Pero no sé Como soy yo el paleto Porque hay dos caminos, ¿no? Pues esta encara hay dos Quizá la llave era opcional Y este es el obligatorio No sé O al revés No, parece obligatorio esto, ¿eh? Esto parece obligatorio Vamos a ver entonces lo de atrás Ah, esto es lo opcional, jope Coge ahí, me tienes Nada, ni un triste combate Ahora habrá Ahora me vendrá a pegar alguien, ¿no? ¿Nadie? Ah, vale, macho Oh, Dios Me das mucho miedo Oh, me das mucho miedo Profanador Oh, Dios mío Oh, guau Oh Oh Eh, oh Cuánto dolor Oh, Dios mío Creo que no puedo con este dolor Oh Ah Ah, como duele Oh, duele Es tan doloroso Es tan doloroso Oh Oh Oh, guau Hasta tu amigo Hasta un enemigo más débil Me ha hecho más daño Oh, sea, relajados Que lo tenéis muy creído Y tú que has visto que he matado a tus amigos Todavía tienes ganas de pegarme En serio Todavía tienes ganas de pegarme Oh, guau O sea, que la llave era obligatoria Entonces Tan tabuloso Uy, pensaba explotaría Bueno, no quedaría combustible Tiene sentido Muy bien hecho Videojuego Ay, paso de vosotros Me dais igual A lo que estáis vivos Para, atacarles ahí Eh, me he tirado Me ha tirado la Ahora, más o menos Ahí te ha tenido que llevar algo, eh Esclavo del infierno Muy bien Mira, voy a gastar Voy a gastar un Ah, ahora sí, macho Había días Había veces Que no me Dejaba gastar mi O sea, gastar las pociones azules Las de ira Simplemente no Las gastaba Pero, onda Mira, un humano Les pago un tiro Al demonio Con un Con un rifle Le has metido un tiro Al demonio O sea En serio Que en teoría Iba para mí ese tiro Con lo que yo entiendo Iba para mí Me está intentando disparar Le pongo un tiro Desde aquí, macho Que lo miento Es un pavo Con un triple Como mola Llevo sin usar el caballo Un montón de tiempo Espera que Que te he visto No sé qué es lo obligatorio Y qué es lo opcional Esto es obligatorio Seguro Este camino es muy largo Bueno, no tengo mapa De la mazmorra Y digo yo Pregunto ¿Quién ha puesto Estos cofres? ¿Los humanos? ¿Los demonios? Martido del infierno Las almas de los masacrados Quedan atrapadas Y malditas Entre los límites De este martido Forma agonizante Abrazado y desgarrador Cada uno de sus golpes Ha sentido asistencia De las armas Errebatando a día Sus enemigos Aunque el balance Del poderoso martido Del infierno Aquel que blande El poderoso martido Del infierno Blande la angustia De las luchadas Hace eones Un martillito Del infierno Es peor y todo Es cacota gorda Ah vale Esto estaba cerrado Creo que por el otro lado Estar al opcional Vamos a intentar hacerlo todo Esto es lo obligatorio Es que no lo se Hacerla mario Sigo un camino Y ya esta Esto era al opcional Parece Da igual Seguimos por aquí Paso de volver Me da igual Total que me van a dar De recompensa Más armas Si ya es el último episodio Ya que más da A mi La verdad es que si Ya me muero yo solo Perdón No se que pasa Como que no lo detecta Así que voy a ponerme esto Ya Vale No se No lo pillaba O sea Si una bala de este humano Me quita más De un pixel de vida Más que un garrazo De demonio Yo me retiro Si no tienes nada Que perder Es más fácil Tener la cabeza En su sitio La mayoría Se asusta O intenta Combatir a los demonios Y no la es culpa Pero Nos masacraron Como animales Pero ¿Usted sabe quién soy? Ibiota Pero nada de lo que hicieron Sirvió al final Un humano de mierda Ah Que me puedo mover O me vea plano Más horrible Te das un tiro Ahí Este plano es horrible Para jugar Darksiders Porque es necesario Este plano Oh vaya Pero 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 Me parece absurdo Ese humano Va a morir Da igual Yo lo voy a matar Da igual su historia Que realmente ¿Por qué lo llaman? ¿Por qué es necesario El humano? Es decir ¿Qué más da? ¿Vas a salvar a la humanidad De todas formas? ¿Qué más da un humano Más que menos? Ay Que pesado Que pesado Yo les dejo esto Tío Me entretenéis Bueno Porque es literal Le dejas eso Y ya se siente bien No hay una colonia humana Hay un humano Qué triste Esto Vale Algo Ah Por aquí Ah Falta algo ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué? No sé Falta ¿Qué falta? No, no sé Estoy ciego Pulsa eh Para interactuar Con objetos móviles Vaya Gracias Creo que los DLCs Los he hecho En el orden Inverso Porque conforme Los hacía Me iban Dando menos objetos Entonces Creo que el primero Que se hacía Era el Este Después viene El del El de la tumba Y luego el otro Vale ¿Ahora qué? Esto tiene que ir Por aquí O algo Se me ocurre Como idea A ver si funciona O sea Me agarro aquí Me agarro aquí Ah Amigo ¿Ves? Ha funcionado Vale Nadie sabe Quien plantó Estas cosas En el metro Esas Verjas De hierro Que por cierto Este metro No tiene ningún sentido Arquitectónico Ninguno Yo no me da igual Porque es un metro Me lo creo menos Porque es un metro Las ruinas de demonios Dicen Vale No sé Son demonios En serio No puedes subir Son demonios Vale Que sea lo que te dé la gana Pero esto es un metro No tiene sentido Ese metro No es mínimamente útil Ni antes de que aparecieron los demonios Ni después La ciudad de las cenizas Hombre Pues no sé si se llamaría así Vaya por Dios En serio Me vas a seguir disparando Se está pegando a ellos Me está ayudando Pero a la vez No Muy estúpido Si al menos te disparara Pero por qué Pero por qué le pega a ellos Y luego Se hacen lo de la bola Y tal Es que no tiene sentido Ya Sí, ¿no? No tiene sentido No tiene sentido No lo sé ¿Qué onda? No tiene sentido No lo voy a decir No, no lo vean No lo vean La- ¿Qué onda? Me da por favor Hola, ya está En serio Okidoki Ah no, vamos a pasar por aquí Ahora No hay nada Gracias que me has pegado ese tiro último Abriendo esta puerta Pues si no, yo creo que se acaba el juego ya No podría haber pasado Refugio 3 Anda, mira, un humano ¿Qué no? ¿Qué no? ¿What? No eres un demonio Eso está claro Si no quieres matarme ¿Por qué me persigues por toda la maldita ciudad? Creía que tu raza ya no existía ¿Quién? ¿Qué eres tú? Soy la muerte La muerte es lo único que me ha eludido Después de todo esto ¿Por qué vienes a por mí? ¿Pero qué? Líder guerrero Ah, un boss Por los roles Ah, y has tardado poco en irte No tenía vida Au ¡Uy! Esa me la como siempre ¿Qué ha pasado? Líder guerrero furioso Ah, muy bien Worth it Oh, Dios mío, mi guadaña Eso me encanta Cuando te enfadas y te recupera la vida Yo también estoy igual Cuando cada vez que me pegan un tiro En el colegio Me enfado y recupero la vida Porque sí Pero es que aumente mi fuerza Simplemente me recupero Me genero Pa, 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 pa Au Esa me la ha comido Easy peasy ¡Oh, qué pena! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¿Qué? ¿Va a venir el humano a... Jógeme los huevos? La mayoría bestia Sí Y los otros Si no me equivoco Diría que eran ángeles Da igual Tampoco importa mucho nuestra raza Pero tú Eres algo distinto No dirías lo mismo De haber venido en otro momento Ya ves ¿Cómo pueden quedar humanos vivos? No diría que esto es estar vivo Sí Mi cuerpo funciona bien Pero todo por lo que yo vivía Ha desaparecido El peor de Walking Dead Deberías estar muerto Paso desapercibido Hay formas de esquivar a los demonios No son todopoderosos Como nos habían hecho creer Has dicho No Hay más No estoy seguro Trabajo solo Supongo que hay cosas que nunca cambian Después del apocalipsis ¿Qué ocurrió con esos humanos? No lo sé Solo espero que Su final fuese rápido Muertos Yo que sé Eso es bastante probable Entiendo que debes ser prudente Humano Pero debo saber más ¿Cómo sobreviviste? Sí Fui boy scout ¿Qué? Y a Ferlamar Si eres boy scout El jefe demonio dio conmigo hace algún tiempo Hicimos un trato ¿En serio? Le vendí mi alma ¿En serio? Ya veo ¿Y qué más te pidió? Me obligó a revelarle Donde se ocultaban Los otros supervivientes ¡Ala! Que cabrito ¿Cómo se llamaba aquel demonio? Se hacía llamar Belayan A Belayal ¿Qué vas a hacer? Matarlo Matarle Pero antes me dirá ¿Qué pasó con los otros humanos? Me los comí ¿Matarle? Estás mal de la cabeza Los que nos atacaron en la calle No eran nada Belayal es un jefe demonio Que me da igual Me ha matado otra mierda ¿Sabes? Lo que tú digas No, pero en serio Si vieras mi alma por ahí tirada ¿Te importaría recogerme? Si vieras mi alma O sea What? Me da una llave esqueleto Si vieras mi alma por ahí tirada ¿Pero tú eres tonto? Mi alma por ahí En plan LOL Mi alma Ningún sentido Sacador helado El sacador helado Creado de la fuerza opuesta Al ardiente núcleo del infierno Forjado con un filo Capaz de congelar cualquier forma de vida Un gelio tajo Sus cuchillas están encantadas Con una maldición demoníaca Que den energía De todo lo que toca Un ciudadano subeo Vamos a ver si es ¿Cómo es? Es esta Robo de ira Más 5% Daño de hielo Más 4 Más 44 Baja el perforación Este te cura Pero no roba ira Y este Este quita mucho más Es que paso ¿Sabes? ¿Lo puedo mejorar? No, no lo puedo mejorar Estos creo que sí Pero no sé Hasta qué punto Me van a mejorar Yo creo Creo que bastante Porque estos hacen Bueno, no Yo creo que mejorará bastante Esto puedo mejorarlo A tope Vamos a intentar mejorar esto Ahora Ahora vuelvo Vale No lo puedo mejorar Al máximo Pero bueno Un poquito sí ¿Tú tienes algo como comercial? ¿Me das un rifle? ¿Tienes un rifle? Madre mía Qué patada te voy Macho Tienes un rifle por ahí Dame tu rifle Me vas a matar ahí Haciendo quickscopes Matando demonios Dale A los ángeles Dale una Dale un arma de estas A esta bala Dale un trazo De este Que disparaba mucho Ahí ya está Nada más Ok ¿Y dónde voy? ¿Dónde hay una puerta cerrada Que no haya visto? ¿Dónde hay una puerta cerrada Que no haya visto? Ahí ¿Dónde es ahí? Creo que O sea Esto es para volver Pero no me merece la pena Volver ¿No? Me refiero A ver Vamos a verlo Si es que está Está aquí al lado Refugio 3 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 Ah, la ciudad de Cinder Ah, ya entiendo Esta puerta Para volver Es aquí abajo Parece ser que sí Ah, bueno Aquí No puedo Vaya Vaya Por Dios Este es el del F Este es el del F Nah, no sé Ay Me hice pupita Me hice pupita Es conveniente que alguien puso Algún humano puso Estas cosas moradas Guarilla de Belial Toma Vamos a ver Vaya Disfruta Disfruta de esto Todavía hay algunos vivos Mi amiga Que rico No hay que fumatar a Belial Así, por favor Luego podrías hacerle Un favor al humano Y darle esa cosa Que le vendría Bastante bien Sabes Eso de tener Un lanzagranadas En el fin del mundo Suele venir bien Luego podrías tener Ese detalle Ir al humano Y dárselo En plan Toma La primera vez que la pillé Este arma no me gustaba nada Ahora me encanta Hola Hola Dios Que ruedas Mueve Venga pues Venga pues Ahí va bien A nada Es que la otra Sigue siendo mejor La que disparaba Un montón de balas Pero yo que sé ¿Cómo era la La expresión esta? A falta de pan Buenas contuertas Se me había olvidado Esa presión No me encanta No me importa No me importa Jueves No me importa Pero yo No me importa No me importa Bailad es para acá Pelayal haz pelea Pelayal es peleal, tío Pelayal que donde está lo quieto Juan CanSino ¡Hala! ¡Ya está! ¡Otro más! ¡Momento! ¡Ah, ya está! Quería coger eso. O sea, coger eso. Quería ponérmela. ¡Chachi! ¡Uy! No, es por aquí. ¿Aquí hay algo? Nada. ¡Uf! ¡Para mí! Se está recargando el alma. Hay que dejarlo en serio. ¡Qué asco dais! No puedo tener cosas bonitas. ¿Es él? ¡Ah! ¡Ah, qué guay! ¡Pues nada, no! Parece que algunos humanos han sobrevivido al apocalipsis a pesar del esfuerzo de tu raza. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te refieres al cazador? Ah, afirma haberte vendido su alma. La condena de su alma no fue más que una amenaza para mantenerle control. Al fin y al cabo, ¿cuánto daño puede causar un humano? ¡Mátalo! No entiendo. Puede que Lilith y Samael te consientan, jinete. Pero yo no tengo paciencia, mago. ¡No qué pezones! Engañaste al cazador, te engañó él a ti. ¡Vosotros moríes aquí! Es un mago. Ambos sabemos que eso no es verdad. Es verdad. ¡No! Ahora, el último boss de Darksiders 2. Bueno, no, me queda el del crisol. ¡Fuera! En serio, me la he comido. ¡Au! ¡Un tridente! Por fin, un demonio con un tridente. Ahí, ahí. Más focus en los míos. A ver, segunda fase. ¡Guau! No le puedo pegar, ¿eh? Eso es para hacer el... Aparece. A ver si le pego un tiro. ¿Listo? Ah, no he conseguido. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. ¿Europe ship, no hay義 я? Ah, vale ahí. Me preocuparía. Atrás. En general son ataques básicos, pero guay, como no me he ido preocupando, voy a ir un poco a Cholón. Segunda fase. ¡Ah, salud! No, su núcleo es más fácil que alcanzar que el del otro. Madre mía, macho. El de la cosa esa. ¿Cuánto tiempo? El anterior, el de la forja. Abría su zona cada tanto tiempo. ¡Ajai! 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 No puedo fijarlo. No puedo fijarlo. Vale. ¡Ajai! Que te cunda el apocalipsis. Que te cunda el apocalipsis. Venga, hasta luego. Y hasta ahí. ¡Salve! Que te lo he dicho. La muerte. Pero te estoy agradecido. Mi alma es libre. Cazador, tu alma nunca estuvo cautiva. Belayal confesó que no tenía poder para quitártela. ¿Me engañó? ¿Entregué a los otros por nada? Sí. Puede que los humanos escaparan del jefe demonio. Eso no es posible. Debo asegurarme. ¿Tú no vienes? No. No puedo vivir con lo que hice. Muerte. Ya que estás aquí... ¿Quieres terminar ahora? Por favor. Muy bien. Tengo que ser yo. Que me da igual, porque me das bastante asco, pero... Una buena forma. En vez de decapitarle, le cortas la garganta. Chachi Pistachi. Malmorra completada. Una fea reducida a cenizas. ¿Que da algo? Es decir, ha dicho que iba a comprobar si los... Que iba a comprobar si los otros estaban vivos. Ahora Uriel te dirá algo, ¿no? Si van a comprobarlo. Que ya lo han comprobado o algo. Te has dicho que ibas tú a comprobar si los humanos estaban vivos. Uriel, ¿qué te cuentas? ¿A nada? ¿Ah, ya está? ¿Este es el DLC? Jope, macho. ¿Pero entonces? ¿No has ido a comprobar una mierda? Ah, ya está. Ya está. Todo completado. ¡Hala! Pues ya me he pasado Darksiders 2. ¡Hala! Pues ahora sí que sí, lo vamos a dejar. Aquí termina Darksiders 2. Cuando salga Darksiders 3 dentro de 24 años... Nada, yo creo que ya habrá salido. Porque para cuando se suba este vídeo ya habrá salido. Dentro de un tiempo subiremos Darksiders 3. A continuación, Bioshock Infinite. Seguramente, probablemente sea Bioshock Infinite. Pasando de... De lo otro. De... De Prey de momento. De Prey vendrá después, probablemente. Así que nada. Lo dejamos aquí. Un saludo a todo y hasta la próxima. Próximamente probablemente habrá más hack en Slash. Árgeles vs. Demonios. En plan Bayonetta y DMC. Devil May Cry. Así que nada. Un saludo a todo y hasta la próxima. Con esta última de Fiji. Me ha encantado el juego. Adiós. 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 Adiós.